Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, y yo soy Karol, y somos Trillizas. Hoy vamos a hacer un video que hemos visto un montón, no por todo YouTube, y se trata de que YouTubers dibujan tu maquillaje. La idea es que nos manden una foto de ellos con el diseño que quieren que nosotras nos hagamos, pero ustedes saben que no somos make-up artists ni nada por el estilo, así que eso va a ser un reto, y después nosotras tenemos que intentar recrearlo lo mejor que podamos. Por eso ahorita tenemos muy poquito maquillaje, yo nada más me puse que así, corrector, no tengo cejas, no tengo nada, así que ahorita vamos a empezar. Y no cualquier YouTuber va a dibujar nuestro maquillaje, le escribimos a las Trillitas Carrillo para que dibujaran cada uno de nuestros maquillajes, así que ellas son las invitadas especiales de este video. Desde la última vez que grabamos con ellas, que fue la primera vez, nuestra primera colaboración, ustedes nos habían pedido un montón más colaboraciones con ellas, así que esto es una especie de colaboración, y cada una de las Trillitas Carrillos dibujó un maquillaje para cada una de nosotras, y si creen que fue random o cómo decidimos quién le iba a dibujar a quién, no fue random. Si ustedes vieron la colaboración que hicimos en su canal, les vamos a dar el link aquí abajo, y allí hicimos como una especie de test para saber qué Trilliza Carrillo se parecía más a qué Trilliza catalana. Entonces mi maquillaje lo dibujó Ivana, el mío lo dibujó Dani, y el mío lo dibujó Lore, Lore, Lore. Ahora sí vamos a comenzar, cada quien va a tener su momento para dibujar su maquillaje. No es una competencia de tiempo, pero sí al final vamos a ver cuál quedó más parecido a la imagen. Como les dijimos en el intro del video, mi maquillaje lo dibujó Ivana. Me encantó porque yo una vez intenté hacerme un nubecito y no me quedaron tan bien porque no tenía los implementos necesarios, pero ahora creo que sí los tengo, y tengo mucha suerte de que Ivana haya decidido hacer nubes porque me encanta, y me parece que se ve súper lindo. Hizo nubes en toda esta parte, y luego hizo detalles pequeños con azul en el ojo. Para los looks vamos a usar esta paleta. Lorena consiguió esto en Amazon, es como pintura para la cara. Voy a empezar con las nubes, que es lo más difícil, porque de resto lo de los ojos creo que es bastante sencillo, en mi opinión. Ahorita me queda malísimo, pero bueno. Me decía el delgadito. No llamo, llamo. Sabes que yo no tengo pulso, y ahí los maquillajes que son que sí, unos dibujitos así. Los diseños. Que yo digo, ¿cómo? Voy a hacer como que los arquitos y después veo si los relleno. Esta de la nariz, este lado me está quedando mucho mejor. Ahora voy a hacer lo que dijo Lorena. Con este pincelito voy a bajarlas, como para rellenarlas un poquito. Lorena, ¿esto es lo que tú decías? No, no era esto. No, Lorena, no se ve tan mal, mira. O sea, como que los bajes, a ver. Mira, mira. ¿Sabes qué siento? Estoy en una fiesta. Pintándote la carita. Ajá. Y nos quedamos así. Pero a mí no, yo no era tan fan de que me pintaran la carita. Yo sí. A mí me encantaba, y ver la pintura puesta en los vasitos de salsa de tomate. Lo que pasa es que lo que no me gustaba es que se me olvidaba que la tenía pintada, y me rascaba la cara y se hacía un desastre. Era la mejor parte de la fiesta. Me encanta como quedaron las nubes. El siguiente paso son los ojos. Ivana no dibujó ninguna sombra. Lo que veo en la imagen es que hizo como un delineado, y luego unos puntitos en toda esta parte del ojo. Me gusta el hecho de que no haya usado sombras porque yo no soy experta en sombras, pero hice un delineado, y yo en delineados como que... Pero lo voy a intentar. Esto obviamente creo que quedaría mejor si tuviese un delineador en vez de esta pintura, pero como les digo, yo no sé hacerme delineado, entonces nada más tengo un delineador negro, que es el básico, el que todo el mundo tiene. Lo difícil es el... El ala. El ala, se dice. Esta brocha es como un poco gruesa. No me parece que quedó tan mal. Lo único que sí creo es que queda un poco grueso para mi gusto, pero no me parece que está mal. Vamos con el otro, que quede igual, por favor. Estoy tratando de hacer la colita como que más delgada y haciéndolo. Lo que estoy haciendo es empeorarlo. No está tan mal. Me parece que este lado quedó mucho mejor que este, pero... Lo siguiente son puntitos. Puntitos azules en todo el párpado. Y aquí abajo también. Creo que el mismo que ya va a ser el más rápido de hacer de todos. ¡Ok! Solamente falta una cosa y son los labios. Ivana eligió azul para los labios. Yo casi nunca me pinto la boca de colores. Ya estoy casi lista, nada más me falta el último paso, que es máscara de pestañas. Ahora sí estoy completamente lista. En mi opinión, me quedó exactamente igual a la foto de referencia. Me quedé igualita. Me quedé igualita que la foto de Ivana. Ok, ahora ustedes aquí abajo van a comentar dos cosas. Uno, ¿cuál es su diseño favorito? ¿El de Ivana, el de Lore o el de Dani? Y dos, ¿qué puntuación me dan a mí? ¿Qué tan bien creen que lo hice? Yo creo que, sinceramente, me quedó igualito. Ivana, Ivana, si tú estás viendo este video, quedé igualita a ti. Bueno, siguiente. Es mi turno de maquillarme y debo admitir que estoy un poco nerviosa porque, como están viendo aquí, el look que me dibujó Lore, en mi opinión, es el más complicado y el que tiene más detalle de las tres. Así que tengo miedo porque, ustedes saben, yo soy cero experta. Siempre que me maquillo es súper natural. O sea, estoy cero acostumbrada a estas cosas, pero estoy emocionada también porque me va a salir. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo como un boceto en mi cara con blanco para tener como una guía. Y esto lo que haces no por recomendación de Georgina. G, gracias por esa recomendación. Georgina es una de nuestras mejores amigas y ella también grabó este video en su canal. Pero nosotras, mis hermanas y yo, fuimos las que les dibujamos el maquillaje. Así que si quieren ver qué diseños lo hicimos, les voy a dejar el link de su canal aquí abajo para que estén pendientes cuando lo suba. Aquí tengo un poquito de blanco que me dejó Carl. Voy a comenzar con esas lágrimas de arco guiris que me dibujó Lore, que es como algo que baja por acá. Sería como algo así. Ay no, cada vez que intento error lo voy dañando más. Ok, ahora sí viene la parte más difícil. Empezar con el color. Cometo un error, no hay vuelta atrás. Ahora que lo veo terminado porque todavía le falta el delineado negro, creo que me quedó como que demasiado de lado. Bueno, Carol dice que no me quedó tan mal. Está un poco raro, pero bueno. Ahora rojo. Tengo aquí preparados ya todos los colores que voy a usar en esta parte de mi cara y ya está como que súper arco iris, colores vibrantes. Vamos a empezar. ¿Sabes qué? Siento que estoy dibujando en este momento. ¿Te acuerdas cuando se hizo viral hacer los filtros de Snapchat? El que abrías la boca y escupías arco iris. Sí, sí. Ya terminé con la parte de aquí de la cara. Ahora vamos con los ojos, que es en verdad lo que más me da como preocupación. Porque yo soy cero experto usando sombras. Por suerte tenemos esta paleta que tiene todos los colores del arco iris. O sea, perfecto para este look inspirado en el arco iris. Bueno, deséenme suerte. Yo estoy empezando con el tono oscuro y después el rosado. Pero yo creo que debería empezar con el rosado y después... Ay, Dios. Estoy haciendo todo al revés. Todo al revés. Ok, viendo así estos tonos. Esto es como... Gender review. Sí, estoy lista para ir a un gender review. Esas fiestas que hacen ahora para revelar el sexo del bebé. Estoy lista. Niña o niña, voten. Ok, creo que me está gustando la transición porque se hace como una mezcla entre los dos colores. Y según yo, está como morado. Ahora vamos a pasar con este ojo. Que como ya sabemos, este lado es el más complicado porque tiene muchísimos más colores. Es básicamente lo mismo que acabas de hacer. Pero mil colores más. O sea, la transición de los colores es... Tengo sentimientos encontrados. Primero, no estoy acostumbrada a verme con tanto color. Segundo, estoy 100% clara de que no me quedó... Es que yo en mi mente tenía esperanzas de que me quedara como una profesional. Pero obviamente no soy una profesional. Pero bueno, sigamos. Ahora el paso final de esta parte del maquillaje es delineado negro. Que puede ser o que mejore el maquillaje o que lo empeore, pero así, que vaya así fen picado. No, no está quedando bien. Creo que esto no es buena idea. Esta es mi cara en este momento. Al ver el resultado casi listo. No me gusta para nada. Eso quedó muy, muy mal. Y voy a hacer algo que no quería hacer, pero... Siento que lo puedo volver a hacer un poco mejor, pero con sombra. Porque como esto es a base de aceite, siento que se me está derritiendo poco a poco y se me están mezclando los colores. Digamos que la primera vez era práctica. Ahora sí vamos de verdad. ¿Qué tal si me puedo quedar así solo con los ojos? Sí, ya creo, porque si no, a mí ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo? Aquí estaba el nivel y le dije, por favor, dame una segunda oportunidad. Siento que lo puedo hacer mejor. Concentración y la broma que hago todo aquí. Cada vez que intento arreglarlo lo peor. Ok, amigos. Siento que mis expectativas estaban en el piso. Ahora están aquí a la mitad. Vean este cambio. Se ve tan diferente con sombra. Y como me había quedado antes, que de verdad era como que mejoró un montón o no. Ustedes comenten aquí abajo qué tal quedó con la sombra. Para terminar, tengo que pintarme los labios azul. Y una cosa que me parece muy graciosa es que las tres, Lore, Ivana y Dani, eligieron color azul para los labios. Ahora sí, este look está terminado. Comenten aquí abajo qué tal me quedó el resultado final. Sin contar el paso anterior del desastre. Mejor olvidemos esa parte, como que si no hubiese pasado. Al fin es mi turno. Así que bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a recrear el maquillaje que me dibujó Dani y es este. Pueden ver que mi outfit combinaba con el maquillaje. No fue a propósito. Ustedes saben que mi color favorito es el azul. Yo no sé si Dani sabía o no, pero el maquillaje es azul. Así que perfecto. Ok, estoy viendo aquí el maquillaje y se ve sencillo. No se ve tan complicado como el de Lorena. Entonces eso me calma. Obviamente ninguna de las tres somos expertas en el maquillaje. Pero vamos a ver qué me sale. Ya tengo la base lista. Me puse un poquito de corrector, blush, iluminador. Todo menos las pestañas. Por eso me veo así como rada. Mientras estaba esperando que la cámara se cargara porque se acabó la pila. He estado haciendo pequeñas pruebas aquí en mi mano de flores. Porque eso es lo más importante de mi maquillaje, las florecitas. Y creo que, bueno, aquí en mi mano no me quedaron tan mal. Entonces tengo fe de que este maquillaje no va a ser un fracaso. Voy a empezar con los ojos y no tengo el azul exacto. Pero tengo esta paleta que es como que de verde agua. Voy a improvisar con esta. Porque el otro azul que tengo es muy oscuro y como que no. Vale, elijo. Vamos a empezar con el más clarito. Este es muy clarito. Vamos con el siguiente. Por cierto, esta paleta que estoy usando es de Colourpop. No sé qué opinan ustedes, pero me gusta. Me gusta cómo está quedando. Ya terminé con las sombras y ahora viene un delineado amarillo. Y yo no tengo un delineador amarillo que me gusta encantado porque sería lo ideal. Pero Lorena compró esta paleta que yo no sé si ustedes vieron lo que le pasó con ella. Yo soy cero, 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 cero. Con énfasis en cero experta haciéndome delineados. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se ve? No sé ni siquiera cómo se ve en la cámara, pero en persona no se ve bien. Ahora quiero sellarlo un poco con sombra amarilla a ver si le podemos dar más intensidad. Ya lo sellé con la sombra amarilla y siento que mejoró un poco. Sí. Ahora va a ser lo mismo en este ojo. No voy a grabar porque es lo mismo. Entonces ya vengo. Listo. Ahora me voy a poner la máscara de pestañas. Siempre que me pongo máscara de pestañas me mancho. Así que esta no fue la excepción. Ahorita voy a esperar a que se seque para quitarme donde me manche. Yo me puse bastante blush, pero creo que me falta un poquito más. Porque quiero que se vea bastante cosadito abajo. Bueno, coral. Es de color pop y así como coral. Ahora sí. Las florecitas. Siento que no va a ser tan difícil, así que vamos a ver. Más o menos. Necesito práctica, pero bueno, continuemos. Volví. Ya me hice todas las florecitas. Ahora nada más falta el puntito amarillo y creo que estamos listas. Solo tengo una cosa que decir. Creí que me van a quedar mejor las florecitas, pero es complicado. El pulso. Ok, ya casi estamos listos. Solamente falta la boca. Y por alguna razón a las tres nos tocó pintarnos la boca azul. Y mi pregunta es, ¿será que las tres escarrillas están conectadas? ¿Qué tal me queda la boca así? Creo que no. No es mi estilo. Yay, ya terminé. Al fin. Este es el resultado final. Me gustó cómo quedó. Ya saben que ustedes tienen que votar por su favorito. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los tres maquillajes uno al lado del otro? A mí me parece que el mío quedó bien. Yo opino que el azul en los labios, misma opinión que tengo yo, el azul es muy peculiar. A mí me gustó mi resultado final. Igual ustedes son los que van a decir cuál quedó mejor o cuál es su favorito. Voten aquí abajo porque vamos a estar leyendo todos los comentarios. Gracias a las tres escarrillos por habernos ayudado a hacer este video. Me encantó cada uno de los looks. Y me encantó más que el mío haya sido el más sencillo. Recuerden que tenemos un canal de vlogs donde montamos un vlog semanal. Se llama Trilles Catalano Vlogs y el link está aquí abajo como siempre. Así que si quieren contenido extra, vayan por allá. Si nos quieren seguir en Instagram, en la cuenta de las tres estamos como Trilles Catalano. Y en las personales como Lorena Catalano, Valentina Catalano, Karol Catalano. En TikTok estamos como Las Trilles Catalano. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!